Conci, por fin llegó este día tan esperado por vos y por mí. Me encanta estar siempre con vos compartiendo los distintos momentos de la vida al lado tuyo. Sos un amigo divertido, compañero, solidario, sensible, con el que se puede confiar y contar para lo que sea. Quiero que sepas que vos también podés confiar en mí y que estoy muy contento de tener un primo como vos. Te quiero mucho, tu mejor amigo, Facu. Ah, Gonzi, me olvidaba. Qué lástima que ya no estemos tanto tiempo juntos. Así que dejá las minas y venite con nosotros. Si yo soy tu amigo fiel. Gonzi, quiero aprovechar para decirte que aparte de ser tu primo, siento que soy tu amigo. Tengo muchos recuerdos de los lindos viajes que tuvimos. Me encanta cuando me defendés siempre. Y ojalá que podamos seguir estando siempre juntos, compartiendo salidas, juegos y muchas cosas lindas en nuestra vida. Que disfruten la fiesta. Te quiero mucho, tu amigo y tu primo, Lucas. Gonzi, sos mi primo pero te quiero como un amigo. Nos vemos todos los días en el cole y eso está buenísimo porque yo soy chiquito y me puedo hacer el piola con mis amigos ya que vos me defendés. Sos fachero y ganador y en eso me quiero parecer a vos. Sos muy buenos y divertidos. Ojalá que de grandes sigamos siendo muy amigos y junto a Lucas y Facu salgamos todos juntos. Estoy muy feliz de estar hoy acá festejando con vos tu almizván. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!